Tras casi 11 años de juicio, la justicia emitió la sentencia de primera instancia contra los hermanos Dante, José y Jorge Peirano Basso por la quiebra del Banco de Montevideo, caso por el que habían sido procesados en agosto de 2002. La jueza Beatriz Larrié, quien actualmente tramita el expediente, condenó a Dante y José a cumplir 9 años de prisión, mientras que a Jorge los sentenció a 3. A todos les tipificó el delito de insolvencia societaria fraudulenta, según informó a El País el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Osandabarat. Los banqueros fueron condenados por su responsabilidad en las maniobras financieras que llevaron a la quiebra del Banco de Montevideo, ocurrida en 2002. Todos están en libertad y no volverán a ser recluidos. El mayor de los hermanos, Peirano Basso Juan, fue procesado en 2008, tras ser extraditado desde Estados Unidos, hacia donde había fugado.